Sí, creo que ayer fue una etapa bastante épica, creo que eso no se había visto antes de que las diferencias hubieran sido muy grandes, pero bueno, creo que fue una etapa bastante dura, yo creo que hoy también va a ser muy dura, sabemos que al final es muy dura, entonces esperemos a ver que las piernas respondan bien y estar ahí. Sí, yo creo que primero que tenemos que estar un poco pendientes de la fuga, que seguro se puede hacer una fuga y ya al final, pues ya veremos, porque yo creo que al final hoy de pronto puede llegar la fuga ya que ayer fue un día duro. Ah, no, yo creo que al final ya ahí también van a contar las fuerzas, yo creo que al final mucha gente lo va a intentar hoy, porque sabemos que ya mañana es el día de descanso. Gracias. Gracias.